Buenos días, le señalaba, hoy primero de mayo inicia el periodo convectivo en la región nuestra. ¿Qué significa el periodo convectivo? Durante estos meses, mayo, junio, julio, vamos a tener esas nubes de desarrollo vertical que generan aguaceros con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y ocasionales granizadas. Pero, ¿qué tenemos al día de hoy? Tuvimos un abril lluvioso, o sea, estuvo lloviendo prácticamente todos los días durante el mes de abril y entramos en mayo, que es, climatológicamente hablando, el mes más lluvioso en el territorio nacional. Combinando esa situación de abril lluvioso, inicio temporada convectiva, mayo el mes más lluvioso, ¿cuáles son las expectativas que hay con relación a las lluvias que se esperan? Fíjense, como inicia el periodo convectivo, ya hoy tenemos una vaguada que está incidiendo en varios niveles de la tropóstera. Además de la vaguada, se combinan otros factores meteorológicos que apoyan y favorecen esas precipitaciones que se esperan. Durante los próximos días, iniciando desde hoy, vamos a tener la incidencia de esa vaguada combinando con otros factores en la atmósfera y el viento de componente este-sureste, que también se va a combinar para que esas lluvias se conviertan en intensas. El centro de operaciones de emergencia mantiene y amplía niveles de aire. En amarilla, María Alvina Sánchez, La Bella, Monseñor Noel, Puerto Plata, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, Monteplata y Santiago, Verde, Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo, Hermán Mirabalco, Espaillat, El Seño, La Romana, La Alta Gracia, San Pedro de Macorís y Alto Mayor. Le pedimos la población de alto riesgo a las provincias alertadas, no descuidarse, abstenerse de cruzar ríos, arroyos y pailladas que presenten grandes volúmenes de agua y se han visto la pieza. Los padres deben estar pendientes de sus hijos, sobre todo cuando son menores de edad. Hemos visto el caso en los últimos días de lluvia, donde ha habido descuido con respecto a los menores. Eso es una. Otra, a partir de este momento se detrae sesión permanente. Las soluciones de lluvias podrían alcanzar el fin de semana, prácticamente concluida. Así que estamos hablando de varios días consecutivos de lluvias que se deslumbran que ocultan en el país, por lo que le pedimos a la población no descuidarse. Cualquier situación, llamar al 911, al 8-09-472-09-09, pueden acceder a mi celular, 8-09-7-7-3-4-4-4-7, todas las plataformas de redes sociales, no solamente del Centro de la Ciudad de Cereza, sino de la inclusión de la plataforma. También están dando disposición de la población y de los comunicadores para que puedan acceder a las informaciones. Hoy les repito, el Centro de Operaciones de la Agencia, a partir de este momento, se declara excesión permanente, se activan los planes de contingencia de Fuerza Armada, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Salud de República, todas las instituciones que forman parte de este Centro, como Valores Económicos, Plan Social, Napa, Libri, la CAS, todas las instituciones, la LAE, que está acá, el Servicio Nacional de Salud, Bomberos, la Alcaldía, ha metido esta alcaldía, entre las diferentes provincias, debe de la ciudad de Continesio, todavía tiene tiempo a limpiar y jornales, para que podamos tener en menos situaciones con el tema de las inundaciones humanas. Por lo que les repito, se esperan varios días de lluvia, tenemos suelos saturados prácticamente en la geografía nacional, por lo que las nubes de caen, a partir de este momento, se convierten en el corrupción superficial, que provoca en las inundaciones en menos tiempo. Ya los valores acumulados, hoy en día, no son de 24 horas, en todas y tres horas, tenemos inundaciones, en la mayoría de los pueblos, cuando empiezan en las precipitaciones. Entonces, ya te dedicaron tanto a la ingeniería de horas horarias, respecto a este tema, al igual que también el ingeniería de Colombia, en el tema de la parte IV, debemos tomar todas las previsiones regular, sin ser alarmistas, pero sin tomar las previsiones. La población, en el sentido general, debe estar contente con el lineamiento de los organismos de protección civil, siempre darle seguimiento a los niveles de alerta y a las informaciones que sirvan a una media libre en estos temas, para lidiar tragedias.